Bavaroa de plátano Ingredientes 450 gramos de plátano pesado sin cáscara 400 ml de leche evaporada refrigerada 20 gramos de colapés o grenetina o gelatina sin sabor 120 gramos de azúcar rubia o moreno 1 cucharadita de canela en polvo Esta leche evaporada la compré en supermercados Metro Y esponja perfectamente usando solo una batidora de mano sencilla Es leche de vaca entera No podemos usar mezcla láctea Tenemos que leer bien el envase Porque si no, no voy a esponjar Esta también esponja perfectamente usando solo una batidora simple de mano Y por último esta otra que es la misma leche evaporada que la anterior Solo que encajita La Gloria Solo esponja y no tanto como estas que triplican su volumen Usando batidoras profesionales llamadas planetarias Hidratamos la colapés con media taza de agua o 10 cucharadas Dejamos a un lado mientras seguimos con la preparación Primero licuamos solo los plátanos Y luego agregamos el azúcar y la canela Y licuamos Dejamos a un lado La leche evaporada la tenemos que usar así como la ven en el video Que se haya congelado un poco Batimos hasta que triplique su volumen Recién en este momento Agregamos la colapés diluida en el microondas Por 30 segundos o al baño maría Al batido de plátano Y licuamos solo hasta que todo se mezcle Inmediatamente y sin dejar de batir Agregamos a la leche solo hasta mezclar Para que no se baje Queda así Molde de 22 centímetros de diámetro aceitado Llevamos a refrigerar mínimo 8 horas Mojamos con agua el plato para luego poder acomodar el babarroa Pues se pega Separamos los filos antes de voltear Podemos sumergir el molde unos segunditos en agua caliente Para voltear el postre con mayor facilidad Decoramos con chocolate rallado o canela molida Yo he usado chocolate Es una delicia Es una delicia Muy esponjoso Muy esponjoso Bavarroa de plátano ¡Gracias! ¡Gracias!